Esto no es radio, por 99.3. Un hombre que ha capturado imágenes, portadas importantes. El hombre del lente, del color. Él es Jochi Fersove. ¡Bienvenido! Además, súper popular en Instagram. Y en TikTok. Ya con esa presentación, ¿yo me puedo oír? No, no. No la presentación de Ariel. Uno está fingiendo aquí. ¿Y Ariel? Mi amor, él está viéndole Lutia ahí en Colombia. En Colombia. De su despedida, su gira de despedida. Qué fino. Pero hubo uno de los Lutia que falleció hace poco. No, han fallecido un par ya. Pero quedan muchos. Algo fue el ave. Créanme que alguien queda. Alguien quedó de Lutia. Ellos reestructuraron el equipo, pero ya van de retirada. El tiempo no perdón. Claro. Jochi Fersove, bienvenido, more. Claro. Jochi, ¿cuántos años tú tienes en la fotografía ya? Yo, déjame ver, como 32 por ahí. Dios mío. ¿A qué edad tú empezaste, muy? A lo 10. En la universidad, cuando entré a la universidad, cogí fotografía como material activa y ahí me quedé enganchado. Jochi, y tú has sabido evolucionar con los tiempos. Porque definitivamente yo te puedo decir que el que me hizo la foto cuando yo tenía 15 años, está fuera del mercado. Porque yo lo traté de buscar, ven que estaba. Y no supo. De verdad, no supo. No hubo forma. No supo. De la zarate. No, pero no supo evolucionar. Porque de repente tú te convertiste también en filmmaker, eres popular en redes sociales. En el que hizo las fotos de los zapatos de Sara Jessica Parker. ¿Cómo tú te has dado cuenta que ha ido cambiando las cosas? Porque no es como comenzarte hace 30 años, que era con rollo. No, imposible. ¿Qué te digo? Bueno, yo hacía videos primero que fotografía. Ah, mira. Sí. Porque mi hermano era fotógrafo, entonces nosotros lo hicimos como un team. Yo hacía los videos cuando eso era VHS. Ya tú sabes. Y era foto. Entonces luego ya él se dedicó a otras cosas y yo me quedé haciendo las dos tareas. Te imaginamos. Y a Gabi, Gabi no a Sara, porque yo le hice muchas fotos a Gabi cuando era modelo, nada más. Ajá. Y estamos aquí todavía. Estamos aquí. Tú te imaginabas, Jochi, que tanta gente se iba a ir por eso de la fotografía. Dios mío. Señores, los temas personales. Bueno. Saben que en ese momento eran cuatro o cinco fotógrafos los que sonaban y salían. Tú, Sofocus, ¿quién más? No, yo no. Yo estoy diciendo cuando yo lo veía desde afuera todavía, eran las revistas impresas, lo que era como el top de exposición de la fotografía. Y yo veía, qué sé yo, Luinova y ese grupo en turbajes, que era lo que salía como que en todas las revistas. Y yo decía, bueno, algún día yo... Pero retomando la pregunta de Gabi, porque es muy interesante, Jochi, cómo, a ver, cómo pudiste cambiar al ritmo en que cambiaban los tiempos, porque muchos otros no lo lograron, inclusive hasta marcas no lo lograron. Y la fotografía ha variado tanto que hace 30, ¿cuánto? Hace 20 años no se tomaban buenas fotografías con un celular. Dije 20 años por decir una época, quizás menos tiempo, hace 10, quizás, ¿verdad? Y tú sí lo lograste. O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Hay algún elemento que pudieras destacar? Yo creo que el elemento es la curiosidad. Yo siempre, bueno, me considero como bien curioso y desde que veo algo nuevo, y principalmente si no se está haciendo, yo mismo no lo conocía, digo, me gusta involucrarme. He fallado muchísimo tiro, como uno dice, probando cosas que después no llegan a ningún lado, pero en muchas las he pegado. Qué sé yo, cuando yo vi el primer dron, yo me volví loco. Y aquí todavía no se hablaba de dron. Y yo vi un tiguerito, en una sesión que yo estaba volando un dron de carrera, de juguete. Y yo, wow, pero yo lo puedo enganchar a una GoPro, a ese dron. Me compró un dron de lo que él tenía, empecé a pegarle con tape, una cámara, y luego ya cuando salieron los drones ya comerciales, con cámara. Ya tú eras piloto. Ya yo era piloto de dron y había desbaratado como cinco. ¡Wow! Ese tipo de cosas me ha pasado como con muchas, en muchas áreas, de querer experimentar. Y por eso te convertiste en influencer, porque en la pandemia, me imagino que te querías poner loco, como todos nosotros, y empezaste a hacer redes sociales, TikTok, e Instagram, pero con una creatividad, o sea, extraordinaria. Claro. Bueno, eso viene del más patrato. Yo en el colegio era medio jodón. Ok. Entonces, esos comentarios que tuve que yo hago ahora, yo lo hacía en clase, y entonces me mandaban a la dirección. Y ya, todo el mundo se ríe, joe, chipa. Entonces, pero ¿qué pasa? Ya después que uno empieza como la vida profesional, uno como que no había mezclado ese asunto de redes sociales, yo lo tenía más como para el trabajo. En pandemia, como pararon los trabajos abruptamente, y dije, bueno, tenemos las redes, vamos. Y empezamos con ese relajo, y se ha convertido en un monstruo. Oye, ¿y tú haces yoga? No. Meditación. Nada. Ejercicio. Así, de que, uh, cosas. Y cómo tú te controlas cuando tú le tiras fotos a esos mujerones. Ay, no. Dios mío. Me han tocado muchas situaciones. Pero ahí es que yo me di cuenta que yo no puedo ser fotógrafo. Si tú supieras. No puede ser nada. Nada. Es verdad, abogado y punto. Si tú supieras que uno tiene como dos personalidades, porque yo he trabajado, cuando tú estás concentrado en la luz, en la pose, digo, no quiero darme el bombo, pero que uno es bien profesional y quiere sacarse de eso. Pero, Jorge, has tenido. De verdad, hay momentos donde tú bloqueas esa parte. Pero siempre tú lo bloqueas. O te ha pasado que tú... Bueno, está momentos antes, momentos después. Él trabaja con su esposa. Vamos a ayudarlo. Estamos hablando de cosas que pasan dentro de su mente. Por ejemplo. Tú sabes que su esposa es socia de él. Sí, sí. Pero a Gaby de Sangre yo le hice fotografía. Estamos hablando de cosas que aparecen dentro de su mente. Él me hizo una fotografía yo de su lugar. Como un body painting y unos aros que una cosa. Solo eso. Y me sé si... Oye, Gaby, lo que te voy a decir. Este celular, ¿sabes cuántos megapíxeles tiene? Tú no tienes que gastar tanto. Yo voy, yo la hago. Ya, che, Dios. Yo voy, yo la hago. Claro, claro. Jochi, óyeme algo. Ey, ey, usted frecu, usted frecu. Gaby, el efecto... Tú tienes también una particularidad en las redes sociales. Que tú tienes un humor negro. Tú tienes un humor sarcástico. Esa es otra parte de ti, además de tu negocio. Y yo te quisiera hacer una pregunta sobre algo que ha estado ocurriendo. Y yo quisiera saber tu opinión respecto a eso. Dice la actriz colombiana Sandra Reyes que ella fue abducida por extraterrestres. ¡Mandere! Pero también lo dijo Katy Perry. También lo dijo Demi Lovato. Lo dijo Tom Cruise. Lo dijo Megan Fox. Jennifer Lawrence. Keisha. Y Nick Jonas, el de los Jonas Brothers. Pero ellos dieron esa clave. Y Robin Williams. Todos ellos. Robbie Williams. No Robin. Ah, ok. Robbie Williams. Dieron todas esas declaraciones. ¿Qué opinión te merece algo así? Tú sabes que ya ayer me dieron un boche por esa... Porque yo vi la noticia en un periódico y dije, tiene que cambiar de suplidor. Claro. Cuando yo vi la noticia porque me habían taggeado como 10 gente dije, hochi, necesitamos tu opinión aquí. Y cuando yo entro y digo, no, tiene que cambiar de suplidor. Y apareció una señora, Benis Medina, que me dijo, más empatía, por favor, porque la enfermedad es mental. Yo borré el comentario. Y entonces se quedó todo el mundo. Pero hijo, yo no puedo responder porque es Benis Medina. Benis Medina es mi prima. ¿Es verdad? Sí. Ah, pero ya fue quien te dijo que me haga la pregunta. No, no, no. Yo no sabía. Pero yo sé quién es. Pero eso fue ayer. Siguiendo la línea de una pregunta anterior que hizo Gaby, de verdad, porque me gustó mucho el tema de la evolución, de cómo cambian. La vida es cambio. Y lo que no cambia, perece. ¿Qué pasa? Ahora se está hablando mucho de la inteligencia artificial y de muchas aplicaciones y usos que tiene. Dentro de estas está la fotografía. Inclusive se habla de que la inteligencia artificial va a terminar ciertas carreras porque va a suplantar el papel que estas tienen. Piensas que la inteligencia artificial pudiera terminar suplantándolo a ustedes o que se mantendría como un gran aliado, que es lo que hasta el momento hemos visto, pero también la inteligencia artificial sigue evolucionando, sigue avanzando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ya tú lo estás utilizando en tu trabajo? Bueno, no en el trabajo en sí, pero sí experimentando con ella y jugando, vamos a decir así. Yo pienso que en algunas áreas de la fotografía, sí es muy probable que, por ejemplo, la fotografía comercial, tú tienes que armar una gran producción, irte a una locación exótica, pagarle a un modelo, o sea, y una serie de cosas, y es bien costosa, ya tú nada más lo tienes que describir a la inteligencia artificial y te la realiza. Pero, por ejemplo, un fotógrafo de boda, yo no creo que lo vaya a sustituir. En ese caso, te le van a ir implementando esa inteligencia artificial como herramienta para tú apoyar tu trabajo. Como, por ejemplo, ya tú no tienes, utilizando en el eventual caso de utilizar la inteligencia artificial, que usar props, porque tú tomas las fotografías de una chica o un chico y después tú le pones lo que tú quieras. ¿A ti no te molesta que además de un día la gente diga, ok, yo quiero que tú me ilumines esta foto al estilo Hotchipers Sobe y que te roben tu arte, tu know-how, que es lo que le pone una marca, un sello distintivo a tu trabajo? Bueno, lo que pasa es que tú no necesitas inteligencia artificial para eso. ¿Ha pasado ya? Yo lo que digo, tú simplemente puedes analizar una fotografía y si tú vas a copiarlo, copia en vivo. Claro. O sea, no necesariamente con inteligencia artificial. No han tenido que venir los robots para copiar. Es una herramienta nueva, pero son los mismos problemas que hemos tenido siempre. Hay copias y necesidades. Los filtros utilizados hoy en día se están pasando. ¿Ya tú crees que ya? Hay que bajar un poco. Mira, no, ustedes se ríen. ¿Ustedes se recuerdan de la mujer que robó el bebé en Mao, que hicimos aquí en la denuncia? Señores, la realidad de eso es que la foto que había, la policía no pudo encontrar porque después que usted vio lo original, coño, era como en los tiempos antes que uno se enamoraba por Messenger. güey, 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 güey. Nos vamos a montar el sitio. Güey, 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 güey. Y después que tú en... ¿Cómo era? Blind Date. Ajá. Cita así. Blind Date. Blind Date. Y usted veía esa vaina, el diablo. Y ahora entonces, tú no quieres que... Yo tengo un amigo que quedó en Plaza Central, que quedó en Plaza Central para una cita. Güey, güey, güey. Sí. Y nada, él llega a Plaza Central, mi amigo, a esa cita con esa muchacha. Y como que él no sabía muy bien cómo era, él sabía que tenía un tatuaje en un brazo. Y llegó esta... Ella le decía que ella era como voluptuosa porque no se habían visto. Era bien voluptuosa. Ah, pero claro. Pero voluptuosa como... Como... Voluptuosa que... Voluptuosa, voluptuosa. Y él se dio cuenta que era ella porque por un tatuaje del brazo que ella le había dicho que ella tenía. Se volvió la chaqueta. Y él... Ay, Dios mío. Y qué le hicimos eso. No, él comió su helado y tuvo su cita, pero... Y se comió su voluptuosa. No. Yo no. Yo hice... Esa cita ciega y cuando yo... Yo la vi, ella no me vio porque yo voy con color, pero era mentira. Yo fui con otra camisa y cuando yo la vi, dije yo, esa fue la que firmó El Señor de los Anillos. ¡No lo digas! ¡Ay, no! ¿Cómo es que él se llama? Que tú... Era feo, mi hermano. Era feo, mi hermano. Yo feo, entonces yo otro feo. No, no. Se están pasando o no se están pasando. Pero que era feo igual que yo. Mira, la bella diosa. La bella diosa tuvo que hacer la entrevista con Len. Menores, se están pasando. Se están pasando. Se están pasando. Pero eso no es de ahora. Porque antes era con el Photoshop. Antes de los filtros y eso. Y yo tengo una experiencia de unos cuerpos hot. Pero es que uno se ha hecho fotos contigo y yo no he visto tampoco que tú... Que tú es así. Una experiencia de unos cuerpos hot. Espérate. De Lucancía. Dale. Espérate. Hace mucho... Bueno, esto empezó con lo político. ¿Quién te pidió ponerle cuadrito? Esto empezó con lo político. ¿Qué? Sí, porque uno... Muchos políticos. Yo hacía los retratos de todos los candidatos. Cuando me entregaba la foto, algunos le decían para atrás, mire, ¿no le puedes dar una ayudita? Entonces yo le mandaba la original. Le digo, ya tienes una ayudita. ¿Ya tienes algo? Por ejemplo, ¿Quién te pidió... Ustedes están vendiendo credibilidad. No pueden pasar. ¿Quién te pidió que le ponga cuadrito a una foto y por qué Irving Alberti? No, 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 no. No fue ese año. No fue ese año. No. Que también un... Yo hice una sesión de cuerpo hot. Hola, un saludo a Lucancía. Yo hice una sesión de cuerpo hot y me tocaba y me de viaje. Y como tres o cuatro días después, bueno, yo retoco la foto. Yo tenía cuando esos par de retocadores, que me ayudaban. Y cuando entregamos el trabajo, yo me voy de viaje de allá para acá. El estilista, no, mira, pero es que está muy chula, pero nosotros queremos que se vean como muñecas, como muñecos. Muñecos. Bueno, vamos a darle una ayudita más y un chismar que le arregle un chismar a la piel y todo eso. Ya yo estoy controlando. A control remoto ya yo estaba de viaje hablando con los muchachos. ¿Ese fue el año de quién? ¿De Iandra? No, no, no. No te voy a decir. No, no fue de Iandra. Ah, porque ese año había buenos cuerpos. Y no voy a responder más, porque si van a ir deduciendo, va a quedar el año nada más. Claro, claro. Oye, el punto es que yo desde allá le dije a un muchacho, bueno, pues a ver qué se siente con ustedes y ya que terminó. Un grave error que nunca he hecho. Ah, pues el tipo se dio gusto dándole hija ahí. Y cuando salieron las fotos, ¿a quién ustedes creen que atacaron? En Lombardín. Ah, Hochi. Sí, guau, sí. Ese fue mi primer sonido. Ay, Dios mío, Hochi. ¿Qué pasó, Hochi, con el podillo? Que hablando de eso, señores. Ay, este año. Entonces el estilista no dijo ni media palabra. Ese año. Tampoco. Ya, ya. Ya van dos años de todas esas fotos. Treba, treba. Eliminamos el Vigalberti. Eliminamos el año de Yanda. Sáquenlo de ahí, que ese profesor. Ay, Joel López. Ay, Joel López. Sáquenlo de ahí, por favor, que me lo está muy bien. Ay, Joel López, te descubrimos. Miren. Vete año, vete año. Ay, Dios mío. Qué difícil. Hablando de los políticos. Ya yo sé el año. Tolentino, ayúdame ahí. Sí, sí, sí. De verdad. Hablando de los políticos, yo quiero hacerle un llamado a los que le dan le hacen la campaña a Leonel Fernández. Mira, ¿le dónde? Señores, yo vi Leonel Fernández, lo vi ahí en Dajabón. En una valla. Sí. Oye, Omar delante de él. Una chimita. ¿Cómo? Pero de 15 años. No, así no. Leonel, no. Óigame, yo me la campaña. Ese Omar. No, el Lion. Sí, de más. Le tanque. No, así no. Vamos a ponerle un ching. Ah, pero así no. Yo dije, ese de qué sé. La foto, yo no sé cuál foto es eso, pero la campaña, la oficial que estamos haciendo se la hice yo. ¿A qué están haciendo ahora? La de inscríbete. Está en el fondo verde, la de inscríbete. Vamos a ver. Y de verdad, no está. Sí, en forma C. Él tiene todas sus canas, tiene todas sus arugas. Sí, su cosita. Sí, lo que tú le hagas un ching los ojos, Moreno. Lo que pasa es que uno lo ilumina bonito y le pone... Dime algo. Le pone todo su relleno y se ve. Dime de Chedi García. Pero, perdón, para no dejar pasar eso, la iluminación es una de las cosas básicas y muy importantes, que la gente está muy equivocada, cree que es Photoshop y al final ese está bien iluminado. Digo, muchas veces tú entregas el trabajo y ahora todo el mundo tiene una aplicación en el celular y te lo metes. Todos los filtros. Ahora, la que yo he visto en las vallas y eso, yo la veo. Tú le has hecho foto a Chedi García. Además, esas fotos fueron hace... Tú le has hecho cuando se fundó la Fuerza del Pueblo. Tú le has hecho a la Fuerza del Pueblo. No, no, pero dos o tres años en pandemia. Moreno, pero se cambia. Ok, déjame ayudarte. ¿A quién te gustaría fotografiar? ¿A quién me gustaría fotografiar? Si yo te doy una varita mágica y te digo a quién te gustaría fotografiar y en qué circunstancias. Qué sé yo, yo siempre pensé en fotografiar a Barack Obama. Una figura que me hubiera gustado fotografiar. Él está vivo. En otro ámbito puede ser Shakira también. Sí, claro. Trabajos profesionales con relación a la pregunta de la compañera de Sangles que es para una persona que tú admiras tanto o es de tanto poder que uno, bueno, miedo escénico que te tiemble que te tiemble la cámara, le voy a hacer un trabajo. De verdad, tú sabes que Análco le ha hecho también. Tú sabes que una de las impresiones más grandes fue con Sarah Jessica Parker y en dos minutos ella se encargó de desmontar eso. O sea, ella se desmontó del carro. ¿Y cómo? Bueno, nosotros llegamos como dos horas antes a la locación y estábamos trabajando con los zapatos y estábamos esperándola. Yo pensé que ella llega con un séquito de seguridad. Ella llegó con su estilista y se aprió y creo que fue de un taxi y cuando entra dice, ¿cuál es Hochi? Y vino y me voló arriba como que éramos 15 años. Que es bueno, Tolentino, la historia. Y no vio el hielo de una manera. Es que es una señora que trabaja con Sarah Jessica Parker, dominicana, que vio las fotografías que Hochi le había hecho a la boda. La señora Ana. Ahí se crea la conexión. Sarah Jessica estaba en la boda en Casa de Campo. La nanny de los hijos de ella se casaba. Una gringa, yo no tenía ni idea. Cuando yo llego a la iglesia, entonces Sarah Jessica estaba con un moñito y un vestidito como una bata para no llamar la atención. Digo, wow. Y ahí, entonces como que analicé y vi las hijas de ella eran las pajes de la boda. ¿Esa fue la ley 70? No. Está llegando ya. Es una pregunta, pero no más una pregunta para ofensiva, porque el neto como que se asustó lo que pregunte es que si te han solicitado para hacer fotos a personas del bajo mundo. Lo digo porque los artistas, señor, van a cantar Colombia, tú no sabes quién le está tirando una foto. A eso me refiero que tú hayas tomado una fotografía y diga, mierda, pero ese flotamiento de esa boda. Tirame una foto aquí con esta montaña de agua. A ese señor, o te he encontrado con noticias de personas que tú hacías trabajo o que nunca sabías que estaban en mundos oscuros. Oye, Gaby, tirame una foto aquí con esta montaña de agua. Aquí con tu eto kilo. Gaby, Gaby, Gaby. Gaby, no, Gaby. Gaby, sí, tú estás metiendo al medio. Gaby, sí. Gaby, tú no estás escuchando qué te estás diciendo. No, que se ha venido así como lo que él te está preguntando y te dice y tú... No, en una ocasión antes de Instagram, cuando era Facebook, yo hice una boda muy bonita y unos novios muy llamativos. O sea, la boda era... Entonces yo hice un álbum de Facebook que ahora todos saben en ese momento. Me acuerdo que eran 28 fotografías nítidamente retocadas. La subo a Facebook. Claro. Que pareja más linda, que trabajo más chulo. y al otro día, entonces, en telenoticias... La foto tuya. Están sacando el posado y salí corriendo a borrar el álbum de Facebook. A la de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente, no te voy a decir de qué se trata, pero fue un caso muy sonado y uno no te... Pero ahora, Jochi, ¿tú depuras eso o realmente es tu trabajo y tú no sabes quién te está contratando? Lo que pasa es que yo entiendo que en un restaurante no te depuran cuando tú vas y te sientas. Exacto, ni en una discoteca. Los montos que nosotros manejamos no son como para tú depurar. Pregunta difícil, Jochi. ¿Cuándo fue tu último intercambio? ¿Intercambio? Fue de disparo y fue... No, si tú supieras que uno es como agradecido y con la gente con la que yo empecé, si me llaman y tienen una necesidad, yo voy y lo hago. Intercambio es intercambio, tú tienes que tener un intercambio, o sea, hay una publicidad. Hay intercambio de dinero, hay intercambio de dinero. No, no, tú sabes. Intercambio de publicidad. Realmente por publicidad no, ya pagamos la nueva tarea. Hace 10 años. Ya pagamos la nueva tarea. Si no hay dinero, no me llaman. Pero por producto, o por algo, sí, sí, una manera de negociación, pero ya como por publicidad. Aquí traemos un gran profesional, Brito Recuerda, bueno, los muchachos. Para completar la reporte. Digo, uno, porque ya uno más o menos, ¿verdad? Tiene su trayectoria y él, pero también otra, de que ya los medios que antes eran necesarios para un fotógrafo, ya se han sustituido por las redes. Tú lo controlas. Entonces, prácticamente yo trabajaba con todas las revistas. Johnny, yo le hice fotos también. A ti yo te hice un video y tú no te acuerdas de la boda de tu hermana. No, yo me acuerdo, yo te iba a decirle. Y yo estaba buscando el disco duro ayer de que el discurso tuyo. Sí, lo voy a subir. Lo voy a subir ahorita a la historia. O sea, que ya saben, arroba, hoche, persona. Ay, sí, hombre. Estaba un muchachito él dando el discurso de la boda de mi hermanita. Duro, diario. Duro, no, pero a verlo. Vamos a ver. Aquí traemos. Mira, por favor, la inteligencia artificial. Lo que no tenía una persona histórica en este recuerdo y todos los muchachos que hizo fotografía en la Revolución o Guerra de Abril de 65. Ustedes, como profesionales y más tú que tienes toda la poteta de decir, ven esas fotos aquí en el puente de la 17 en otros barrios. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen en ese tiempo? ¿Cómo esos fotógrafos sacaban la calidad de esa fotografía? ¿Cómo usted ve en ese trabajo? Bueno, en cuanto a la calidad técnica era película. O sea, que la calidad siempre ha sido, bueno, en esa época ya era una muy buena calidad. No era digital, pero la película tenía buena calidad. Y en la calidad del profesional, bueno, en el momento que ellos están tomando esa foto, me imagino que no sabían el impacto que se iba a tener a futuro. Exactamente. Pero eran gente que igual que a los periodistas de hoy, que se meten y no retroceden y arriesgan su vida y no saben que en el momento probablemente están tomando una fotografía para un premio Pulitzer, como la, me imagino que usted refiere a la del tipo que cerró los puños al guardia porque no iba a recoger la basura, que ganó un Pulitzer luego. Bueno, eso, lo interesante de eso es que en el momento que la están tomando no lo están haciendo por un premio, sino como que están haciendo su trabajo. Claro, no está pensando como lo de Emilio que estaba aquí, que fue el que tomó las fotografías de Manolo Tavares y todo eso. Y que él tiene en la biblioteca la única biblioteca de fotografías de lo que fue la Revolución de Abril y de la batalla en el Matún. En el Matún. Porque él es el único que lo tiene porque era el único que estaba trabajando y dice que los tiros le pasaban, que le pasó un co... Siempre me han llamado la atención porque ellos la tienen en exposición en el mismo Hotel Matún. Y tú te das cuenta que el fotógrafo estaba metido adentro de la cámara. ¿Tú quieres que te diga algo, Jochi? Para pasar al gurú, él contó que por un segundo, o sea, de él agacharse a un culente o a buscarle agua a alguien que había pedido ahí mismo. O sea, él nos contó historias que fueron cosas increíbles. Mi respeto para los que hacen ese tipo de fotografías. A mí lo más cercano me ha pasado es un ramo de una novia. Una botella. Pero respeto mucho ese tipo de... Mira, en ese mismo tono ya un poco más relajado. Uno siempre discute de qué celular tira mejor fotos. Sí. Samsung o Apple. Responde. O iPhone. Sería interesante saber lo que tiene un experto. Mira la que él tiene. No, yo tengo mi Samsung. Sí, sí. Este caso sería Samsung versus iPhone. Voy a decir la verdad también. Versus iPhone. Porque yo, espérense. Él también es imagen de una marca de teléfonos. Sí, no. Ah. Paso a explicarte, como dicen ustedes. Sí, pero... Yo, mira, el primer iPhone... Samsung para mí es superior. El primer iPhone que yo compré, aquí todavía no se habían desbloqueado. Acababa de salir. Yo estaba... Coincidí que yo estaba en Miami. Lo compré y llegué aquí. Tuve que esperar como 20 días. Aquí un tiguerito en la web. Dijeron, no, porque aquí no daban el servicio. Y lo desbloqueamos. Y siempre fui... Fui iPhone. Entonces, luego empezó a coquetear conmigo la gente de Samsung y me mandaron uno para que lo pruebe. Entonces, yo tenía en un bolsillo mi iPhone y en el otro era un Note 4, algo así. Y en el otro, entonces yo como que, pa, ahí empezaron la publicidad, las cosas, las redes. Entonces, cuando salió el S6, recuerdo cómo ahora, que yo vi la cámara que trajo. El Galaxy S6. Yo vendí el iPhone y mi manunca. Pero yo no entiendo por qué razón si iPhone vive constantemente, siempre, y porque eso no es desde ahora, Jochi, yo he visto la superioridad en la cámara de Samsung. En mi casa, todo el mundo tiene la marca de la competencia. Y yo siempre he tenido la posibilidad de comparar en la cámara de este con la de los demás. Yo siempre lo he visto así. Yo tampoco entiendo porque a nivel de apertura, los lentes, o sea, como los lentes profesionales, captan muchísimo más luz de noche, a nivel del alcance, el tele. Sí. Esto tiene un lente que tú le ves en una ventana a un kilómetro. Es difícil. Y los iPhone como que no se han enfocado. Y tú salís mal en una foto de ese celular. Mira, te quiero preguntar para una persona que va a donde te y a tirarse una foto. Tú eres como el fotógrafo de los popis. El popi fotógrafo. ¿Verdad que sí? Es así, es así. Ay, es el título. Oye, él es el fotógrafo. El fotógrafo de los popis. Jochi Fersove. Que antes era de las bodas de los ricos. No, pero ahora él hace muchas cosas. No lo vamos a limitar. ¿Te sientes mal de que te estén etiquetando así? Tú sabes que no. Porque mucha gente. No, no, no. Pero eso no me hace sentir mal porque es una realidad. Claro. Lo que pasa es que la gente conoce al Jochi Fersove que está ahora mismo que anda con un crew, con cinco tigres, con todo el equipo. Pero yo fui mucho al club de los mayoritas. O sea, yo no vengo. Boda ya en el club de los mayoritas. O sea, yo no estudié en un colegio caro y entré directo al country. Así me dice. Cuando yo fui a hacer mi primera boda en el country, ya yo tenía muchos años en esto. Me escribe una persona. Entonces yo como que me siento bien porque me he ido ganando mi puesto y he ido escalando en mi profesión. Es una historia de superación. Y ahora quizás por la tarifa que tú tienes solamente te pueden contratar para hacer tu trabajo. Lo popi. Entonces, es malo. Hay un nuevo talento que me escribe. Me pide que te haga esta pregunta porque parece que chocó mucho la parte de ya yo pasé la novatada. Tú sabes que la mayoría de la gente quiere pasar la novatada lo más rápido posible y pregunta que él siendo un fotógrafo nuevo ya con cierta experiencia tira buenas fotos que cuánto él puede cobrar por una sesión de fotos. Eso es muy personal. En cuanto a primero la parte de la novatada. Cuando yo inicié la fotografía o sea, hacerse fotógrafo era un proceso técnico primero y luego tú podía como bueno, al mismo tiempo ir desarrollando lo que es la parte artística. Ahora mismo la curva de aprendizaje es un 5% de lo que era antes. O sea, tú antes tenías que aprender cómo se comportaba un rayo. Tú no tenías un monitor para ver lo que tú estabas tomando. Tenías que saber la cantidad de luz. Incluso si tú ibas a flash tenías que medir la luz con un esposímetro tirar a la cieguita y cuando tú revelabas que tú sabías si salías bien o no. que tú tenías técnicamente tenías que tener una preparación y eso hacía que hubiera menos fotógrafos y que tú estuvieras obligado a estudiar fotografía o por lo menos empíricamente o como sea, pero ahora tú compras una cámara la pides por Amazon y cuando llega la prendes y ya tú estás viendo lo que estás haciendo. O sea, la curva de aprendizaje técnica es mucho más sencilla. Y eso hace que haya más fotógrafos y que solamente se preparen los que tengan interés real. Porque el que no dice ah no, ya yo soy fotógrafo y tiene esa opción de no prepararse. Y también tú tienes que cobrarle cobrarle donde es la foto porque si te mandan vamos a hacer una foto en las dunas de barniz disfrazado de rey y mago. Ah, yo entendí otra cosa. La foto donde es? Yo pensé en el cuerpo. No. en los lugares, lugares. El amplio del lente que tú vas a tener que utilizar. Pero, pues chichito, sabes, que hay gente que son enfermas. Mira los pechos que salgan. Hoy es viernes. Bien pegadito. Mucho chichito. Estamos. En la fotografía de rollo que eran 10 o 11, las personas tomaban un cuadro ya más seguro para que salieran porque ahora abusan. Bórramela, tíramela otra vez. Bórramela, tíramela otra vez. En ese momento la manera de trabajar era mucho más detallista. Tú te asegurabas bien de la posición, de la iluminación, de que no hubiera un alambrito tirado por ahí. Porque era así. Cuando tú hacías así, ¡clac! Ya ahí no había para atrás. Entonces tú podías tomar una cuanta para cubrirte cinco o seis fotos, ahora se tiran setenta, y si hay un alambrito, no importa, eso se va en Photoshop. y como que hay menos cuidado probablemente en cómo se hace la fotografía ahora y cómo se hacía antes. La marca Kodak, ¿cómo ha seguido? En el país, ¿era será que se llamaba Kodak? Kodak, sí. Pero Kodak yo creo que quebró eso. Sí, esa desapareció, me parece. yo sabe, aquí sonó mucho, ¿verdad? Ahora estamos riendo. Esa marca era rey en el tiempo de los rollos, pero como que no hizo el switch, no evolucionó y lo que no evoluciona muere. ¿Cómo tú te sientes, Jochi, cuando tú le mandas un mosaico a una persona para que elija la foto y lo sube? Bueno, tú sabes que uno tiene que irse adaptando a los tiempos. Uno lo que hace es que le pone un pequeño watermark como para que se sepa que eso no es para utilizarlo, no tanto por tu promoverte, sino como una manera de decir, ok, esto no te he dictado. Pero uno se ve forzado a que cuando tú vas a mandar ese mosaico ya tú tienes que hacerle algo. Ok. Porque tú sabes que lo van a subir. Claro, entonces no es que tú lo haces todo con la foto, pero tú tienes que cropearla y darle una calibradita porque ya tú sabes que eso es dominio público. La magia de la fotografía de antes es que primero la gente era más genuina para tomarse una foto porque no estaba no, espérate, ven, porque ahora se van a hacer una foto y es sí, vamos, esto, espérate, no. Antes la gente posaba, simplemente estaba ahí, existía, era, y de igual manera ustedes no tenían esa situación de que déjame ver, sino que simplemente hacían la foto y luego el proceso del tema del rollo y de por fin ver la imagen. ¿Tú sientes que eso tenía una magia especial? Bueno, y te faltó algo por mencionar porque parte de la magia era que no había alguien con un celular al lado haciéndola instantánea. Sí. Entonces la gente esperaba, el trabajo del fotógrafo vende. Sí. Pero ahora ahora te pasan a ti mismo, te pasan el celular, tú me vas a hacer el favor, le tomame una con mi celular, entonces ya la tuya, tú se la mandas y tú quieres porque ya la tienen ahí. Sí. No sé si tú me entiendes, aunque probablemente yo le pueda modificar algo en la iluminación o tenga más calidad, yo he cometido ese error. Pero ya la tienen, ya la vio. Entonces eso al principio era como un poco chocante pero uno como como todo ya uno se acostumbra. Ah, ok. Una anécdota chévere porque yo sé que Marquito le tiró una foto a Ernesto para la boda y todavía que no había llegado aquí ya la tenía arriba y Marquito te vea y la tenía ahí. Mira. Míralo ahí donde está contento. No, no, una súper estrella Marquito, muy dura. Una anécdota chévere porque yo sé que ahora tú te ríes pero yo me imagino que tú has vivido cosas bien difíciles. O sea, que son dignas de narrar y reírnos ahora luego que pase el tiempo. ¿Podrías por favor divertirnos con una anécdota? Bueno, uno de los grandes aprendizajes tú que dijiste ahorita el déjame ver porque cuando íbamos a hacerle la entrevista porque era foto y video lo de Sara Jessica Parker yo vengo a darle como un briefing mira la idea que tú te sientes aquí entonces te vamos a hacer la entrevista en este punto y me dijo no, no, no tú tranquilo you're the boss tú me dices yo lo hago. o sea, ella ni le interesaba saber cómo o sea, si te llamamos a ti es porque tú hagas lo tuyo y nunca me dijo ve déjame ver el monitor ni miró para atrás a ver que estaba saliendo. ella no se metió en tu trabajo. Entonces, aquí, exacto. En contraste con eso aquí uno se encuentra con un artista no voy a decir nombres no, no, no que cuando pero empieza con un artículo cuando ella con su aceite él o la y tú le dices entonces vamos a empezar por aquí y miran para atrás con eso atrás entonces ya te están como cuestionando y tú tienes que explicarle no, mira con este lente esa parte no se ve yo lo que estoy buscando y enseñarle y todo o sea, porque entonces ahí tú te das cuenta como de esa diferencia claro por eso ella está en Hollywood y ellos están aquí o si tú tengo una boda y tú le echas a la novia en la habitación que está llena de regueros en la cama párate aquí para hacer un retrato y a lo mejor tú tienes un lente que lo que le va a tomar es la cara y la ventana y hay una tía que dice con ese reguero en esa cama como si tú entonces voy a sacar el reguero entonces tú tienes como que respirar donde si no mi doña se me está saliendo tengo aquí a manejarte a llantarla claro otras veces yo riendo me quito la cama pero le digo tengale a la otra y ahí nos reímos y más nunca me dicen hay dos preguntas un poco pues somos felices en todos que sé que el tiempo apremia pero en dos ¿cuáles para ti tienen las mejores marcas? si es Leica Canon Nikon o Fujifilm y Eta para ti ¿cuál es la composición perfecta? esto fui yo porque me lo mandaron y con qué capacidad para ti ¿cuál es la composición perfecta? cámara lente y flash tú sabes que yo tengo yo no tengo una preferencia ni me enamoro de una marca eso es como con los partidos políticos yo no te puedo decir que yo soy de un partido el que me esté proponiendo en el momento la mejor opción yo por ahí me voy yo usaba bueno mi marca de cámaras base fue Canon cuando eso sí era Canon y Nikon pero de ahí en adelante Sony vino con unos modelos que hacían foto y video pero durísimo y se le fue adelante y yo me cambié para Sony y luego de un tiempo entonces Canon Canon duró unos años rezagados se puso la pila y yo volví para Canon pero para video de producción yo tengo cámara marca Red y también sigo usando Sony o sea dependiendo de lo que tú quieras hay cámaras que tienen mejor capacidad en algunas áreas y otras que tienen mejor en otras yo ahora mismo uso Canon para fotos pero para video tengo Canon y también tengo Sony dependiendo del trabajo que sea una inversión fuerte bueno lo que pasa es como yo hago foto y video claro y felicitarte por su video y la composición para ti perfecta o que tú entiendes de cámara, lente y flash no porque cuando tú estás trabajando con Canon yo utilizo mis lentes Canon ya ok entonces si tú estás trabajando con Sony no tengo la inversión de los lentes Sony tengo algunos lentes Sony pero tengo adaptadores para seguir utilizando los lentes o sea es como te digo no es que hay una marca perfecta para eso sino que en algunas en el caso que de producciones ya cinematográficas o de comerciales con la cámara red tengo un juego de lentes car size que son ya con óptica de cine que eso es pero eso yo no lo uso como en eventos sino más en producciones finalmente no hay lugares que ya cansan aquí para mismas fotografías el conde tiene un lugar ahí que otra vez la catedral aquí que Duarte Duarte una mujer le digo otra vez más otra foto aquí tú sabes que eso no hay lugares que aquí la gente el mismo tú sabes que eso es un fenómeno que uno no se da cuenta desde adentro porque ya por ejemplo tú dices una foto frente al al Alcázar de Colón tú dices coño pero viene un gringo y se vuelve loco ahí y si quiere su foto ahí en chabón entonces lo mismo le pasa a uno cuando va afuera si tú vas a París ¿dónde tú te vas a hacer la primera vez? en la Torre River pues no le hable a un parisino te vas a hacer una foto ahí porque eso es lo más caído que hay ya ellos tienen otro lugar que loco que chale la Torre River o sea por favor yo le voy nombrado ministro de agricultura de cultura porque es lógico lo que hablamos para ti no es algo me ha tocado loco con eso trabajo fuera donde lo primero que uno piensa es en esos iconos y eso es lo que esa gente no quiere oye si la gente te cae mal la foto te queda fea no 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 eso se llama manejo ok no porque yo no pude ella hizo así mira ella hizo así te llaman así mismo así mira así te llaman te llaman adiós bye espérate tenemos que ir no bye adiós te llaman yo creí que era en serio ah bueno ok te llama Jailín te llama Jailín te llama Rochi un Jailín nuestro de cada día afuera y te llama Dillon Baby tú nada más puedes coger dos a cual tú le rechazas tirarle puto pero porque hay que urbanizar ya yo voy a responder por ti Dillon Baby gracias Rochi no sé quién es Dillon Baby ni lo quiere saber tampoco la única fotografía que queremos ese muchacho es con su ficha en la policía yo feliz de hacerle foto no diga eso síganlo en sus redes sociales Jochi Felsove ¡Gracias!